A todos nos gustan las cosas sencillas. Por eso hemos creado un termostato fácil de usar. Nest Thermostat E. ED elemental. Baja la temperatura automáticamente cuando duermes. Y la sube por la mañana. ED en cualquier lugar. A todos nos gusta estar en movimiento. Por eso Nest Thermostat E se puede controlar desde cualquier lugar con la aplicación Nest. ED energía que puedes ahorrar. A todos nos gusta cuidar el planeta. Por eso hemos creado un termostato que te ayude a ahorrar energía. Baja la temperatura cuando has salido de casa. ED también es de estilo, porque su diseño va bien con todo. Y además lo puedes instalar tú mismo. Es sencillo. Ahorra energía. Se ajusta desde cualquier lugar. Tiene estilo y es fácil de instalar. Así es Nest Thermostat E. Ahorrar energía es fácil. Ahorra energía. Ahorra calidad.